Capítulo 826 Cervando tosió con fuerza, vomitando más sangre al hacerlo. Silvestre no tardó en enviar una pizca de su energía marcial al cuerpo de Cervando y mantener sus heridas bajo control. ¡Mierda! Me contuve porque no eres más que una chica, ¿pero te atreviste a darlo todo? Te mataré. Se enfureció. ¿Una chica me mandó a volar con un solo golpe? Eso es humillante. Justo cuando Cervando estaba a punto de volver a pelear con René, Colina acudió a defenderla. Deberías cuidar tus palabras, bastas Teriz Cordo. Eres un hombre grande que una jovencita acaba de derrotar. Eres débil, así que admítelo. Vuelve a insultarla y te arrancaré la lengua. Gritó. El hombre ya estaba lívido, para empezar, y el insulto de Colina vivó su rabia. ¿Quién carajos te crees que eres? No eres más que un insignificante gran maestro. Puedo matarte con un solo dedo. ¿Y ahora qué, me vas a decir que eres del estado de las sombras? Bueno, lamento decirte que ni siquiera sé qué clase de lugar es ese. Así que lárgate. Silvestre no esperaba que Cervando lo insultara y frunció el ceño. Colín se sintió amenazado después de recibir esa clase de insulto. Hizo un gesto con la mano hacia abajo, y sus lacayos acudieron a respaldarlo. Los contreras y el grupo del estado de las sombras estaban en un tenso enfrentamiento, y una batalla estaba a punto de comenzar. Señor Samudio, mi hermano no quiso decir eso, estaba siendo impulsivo. Le pido disculpas en su nombre, pero por favor no nos impida vengarnos, se disculpó pronto al ver que iniciarían una batalla innecesaria. ¿Una disculpa? Eso es inútil. Dile que se postre ante mí y puede que me plantee dejarlo libre. Colín rechazó la disculpa. La réplica hizo que la cara de Silvestre cambiara. Señor Samudio, le sugiero que se aparte de esto. Sé que usted y sus hombres son poderosos, pero los de la familia Contreras tampoco somos presa fácil. Sus ojos brillaron con frialdad. Sin embargo, la amenaza de Silvestre no surtió efecto, lo único que hizo fue echar más leña al fuego. ¿Los Contreras? ¿Qué clase de familia es esa? Si quieres una pelea, tendrás una pelea. Agitó la mano. Acaben con ellos. Muéstrenles de qué estamos hechos. Se retiró del campo de batalla. Después de todo, no era más que un gran maestro. Todo lo que su enemigo tenía que hacer era liberar su aura, y lo derrotarían en poco tiempo. Como la batalla era inminente, Silvestre ordenó. Ocúpense de Cervando. Entonces, liberó su aura, y la presión de un gran maestro de las artes marciales se extendió en un radio de cien metros, cubriendo a todos los que estaban dentro del área. A Colín se le cayó la cara de vergüenza al sentir la presión que generaba Silvestre. En realidad, se había escabullido para el viaje, por lo que no traía demasiados guerreros poderosos. ¿Este tipo es un gran maestro de las artes marciales? ¡Maldición! Esto va a ser un problema. Si nos tomamos en serio esta pelea, entonces podría estar en el lado perdedor. ¡Diablos! Eso será vergonzoso. Y más aún si es delante de la mujer que me gusta. En realidad, Colín tenía un pequeño enamoramiento con René después de ver su pelea, o no habría salido en su defensa. Buscó la ayuda de Celio y Constantino. Después de todo, tenían al gran maestro de las artes marciales entre sus hombres. Mientras tanto, los hombres de Colín hacían todo lo posible para combatir la presión de Silvestre, pero la balanza no estaba a su favor. Cuando Constantino vio la mirada suplicante que le dirigía Colín, lanzó una mirada a uno de sus hombres. El anciano asintió, y su ropa se agitó en el aire, aunque no había viento alrededor, y luego liberó su aura. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video